El cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo murió hoy a los setenta y siete años en Guadalajara. Nacido en Aguascalientes, Hermosillo fue reconocido por dirigir películas como La Pasión, según Berenice, en mil novecientos setenta y cinco, y María de mi corazón en mil novecientos setenta y nueve. Además, fue guionista, editor, productor, y actor. Recibió el premio Ariel a la mejor dirección por La Pasión de Berenice. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, lamentó la muerte del cineasta mexicano, a quien recordó por su talento, y en su cuenta de Twitter, escribió, murió Jaime Humberto Hermosillo, uno de nuestros grandes cineastas. Películas como La Tarea, Naufragio, o María de mi corazón, son parte esencial de la filmografía nacional. Descanse en paz. Por cierto, instruyó a la Cineteca Nacional a realizarle un homenaje póstumo.